¿Qué es la economía económica? La pregunta que planteaba este oyente sobre el gasto público, que en definitiva lo que está diciendo es que casi no lo tocaron. ¿Por dónde quieren ir? A ver, un telegrama breve de cada uno de ustedes en el final. Sí, yo creo que en resumen lo que debería quedar claro es que más allá de los matices que en realidad hay entre, no sé si va a ser 2, 1 con 7 o 2 con 2 el crecimiento, pero la situación económica en general del país es más delicada, no de recesión, pero por lo menos son los números que tenemos hasta ahora, pero sí de mucho menor crecimiento y esto es algo además que se va a preservar por lo menos en el futuro este año y el año que viene, debido a una nueva conjunción de situación internacional de la cual, bueno, no tuvimos tiempo de hablar, pero es la que condiciona al país, esto que venimos hablando del dólar, tiene que ver con este nuevo esquema donde la política de Estados Unidos, la política monetaria cambia el sesgo y bueno, China cambia su situación y eso nos condiciona. Juan Manuel Rodríguez. Sí, a mí lo que me gustaría es evitar un problema posible y es que cuando uno habla de problemas y aquí hay un problema de equilibrios macroeconómicos diversos, puede pensar de que todo es problema y yo creo que todavía nuestro país no se está viniendo, no se está destrozando, ni se está cayendo, ni está entrando en una crisis, no coincido con Miquele que diga que estamos en el 2002, porque sí estamos cerca claramente del 99 con la devaluación de Brasil que nos generó un problema de competitividad grande, pero no, digamos, el último dato que tenemos del Banco Central es que en el último semestre el producto creció 2% con respecto al mismo del año pasado, puede esto ratificarse o no, pero el último dato que tenemos es de crecimiento. El gobierno está previendo para este año 2,5% de crecimiento, el año que viene otro tanto, en el 2017 2,75% y a partir de 2018 3%. Exacto, quizá eso sea un poco optimista porque es entre 2 y 2,5%, el tema es si estamos cerca de 2 o más de 2,5%, pero en todo caso no hay recesión todavía como en el 2002, con lo cual yo lo que creo es que tenemos que ver que los problemas hay que arreglarlos, pero todavía no estamos en una situación caótica. Miquele Santos. Sí, yo reitero una vez más, no estamos en una situación caótica, creo que cualitativamente tenemos el mismo tipo de ajuste que hacer que el que nos llevó por no hacerlo a la crisis del 2002. O sea, ¿en qué consiste el ajuste que hay que hacer? Hay que ajustar precios relativos fundamentalmente, o sea, Uruguay no puede ser una isla cara en dólares en una región que se ha abaratado sustancialmente, en un mundo relevante para nosotros que se ha abaratado enormemente y con los precios de los principales productos de exportación nuestros que se han abaratado sustancialmente. El fin de semana el observador publicó que su índice de precios de exportación cayó 16% el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, alcanzando el mismo nivel que el tercer trimestre del año 2010. O sea, esas son realidades que el país de una manera u de otra las va a tener que asumir y que están generando las tensiones que hoy mencionaba al principio Tamara. O sea, una tensión muy fuerte entre salario real y empleo, una tensión muy fuerte a nivel de las cuentas fiscales y una tensión muy fuerte a nivel de competitividad. Esas tensiones no se resuelven con los supuestos con los cuales viene trabajando el gobierno, particularmente con los supuestos que el gobierno ha trabajado en el presupuesto. Pero básicamente entonces el ajuste es por el lado de precios, por el lado tipo de cambio. Idealmente, en un mundo ideal, el ajuste debería hacerse por precios relativos, debería hacerse por variables nominales, lo que los economistas llamamos variables nominales, preservando lo más posible nivel de empleo y nivel de actividad. Eso sería en un mundo ideal. No vivimos en un mundo ideal. De hecho, esas tensiones que mencionaba hoy Tamara, lo que van a generar es que si la rigidez nominal de salario se mantiene, ni que hablar si se pretende que el salario real se mantenga constante, en un producto que por lo que está pasando afuera básicamente se va a caer y va a aumentar todavía más el nivel de desempleo. Si el gobierno pretende ejecutar las pautas de gastos contenidas en el presupuesto, como está gastando plata que no tiene ni va a tener, el déficit fiscal va a aumentar mucho más y entonces va a llegar un momento en que o va a tener que dejar de gastar lo que dice que va a gastar o va a tener que subir impuestos. Y a nivel de competitividad, el 10% de inflación objetivo del gobierno, probablemente si la rigidez nominal por el lado del gasto público, por el lado de la política salarial, no se resuelve, se termina resolviendo con una inflación arriba del 10% y con un tipo de cambio que va a subir mucho más de lo que dice el gobierno que va a subir. Tamara, ¿tu telegrama? Mi telegrama es... Bueno... Aclaremos, el de Michele no terminó siendo un telegrama, pero porque yo le hice dos o tres preguntas, ¿no? Disculpas. Lo fui alargando, no, lo fui alargando yo. Bueno, nosotros vemos a una economía que entró en una fase de desaceleración que puede ser muy duradera, para no hacer vaticinios muy asertivos, diría que en realidad la perspectiva depende de cómo sea la respuesta de política económica ante este cambio de condiciones internacionales y ante este enlentecimiento de la economía. Una respuesta correcta de política económica y un rebalanceo de los diferentes objetivos y herramientas de la política económica puede hacer que sortiemos este episodio en forma relativamente exitosa y que la economía vuelva a reacelerarse, pero es condición necesaria para que la economía se reacelere, que logremos rebalancear los desequilibrios que hoy tenemos, que pasan en primer lugar y porque es lo más urgente en el tema de los precios relativos y la competitividad, pero también pasan por el desequilibrio fiscal, por el desequilibrio de cuenta corriente, por el deterioro de expectativas y por un otro conjunto, digamos, de elementos que la política económica también tiene que encarar. Tamara Allanti, Gabriela Mordeki, Juan Manuel Rodríguez, Miquel Santos, les agradezco que nos hayan acompañado hoy en esta mesa de economistas. asumieron la invitación sabiendo que íbamos a dejar asuntos afuera, que era complejo abordar la agenda que teníamos planteada, pero da la impresión que hemos ordenado una serie de puntos. Los oyentes con sus mensajes nos dan la pauta de que interesó, hay una cantidad de preguntas, después se las paso en todo caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vienen ahora las noticias que va a actualizar Romina Andrioli y luego seguimos en perspectiva hasta las 11.